¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Meri y hoy hemos venido a Ceya. Vamos a ver la sección de tallas grandes y encima de rebajas. Os digo ya de antemano que tienen cosas súper chulas. Casi todo está de rebajas y esta vez lo que ha hecho Ceya es en cada etiqueta de cada prenda poner un color para que diferenciemos las rebajas. Si el color que tiene la etiqueta es moradito, significa que esa prenda baja un 30% de descuento. Si en la etiqueta sale color azul, es que la prenda baja un 50%. Y si la etiqueta lleva un puntito de color amarillo, significa que esa prenda baja un 70% de descuento y eso ya es la bomba. Mirad qué blusas tan chulas han traído. Esta por ejemplo se queda a 9,99. O si no, esta de aquí en color lima, tiene que quedar puesta en la piel cuando estás un poquito bronceada. ¡Estupenda! Esta color azul pastel se queda a 9,99. Y mirad esta marroncita con los bolsillos, qué mona es. Si os gusta ir con tonos más oscuritos, tenéis por ejemplo esta de aquí, negra, con topitos blancos. Y si lo que os gusta es ir con colores claritos, tenéis por ejemplo esta blusita en tono blanco. Para quien le gusten los estampados de leopardo, que sepáis que Cella no se queda atrás y ha traído camisetas como esta. Para pantalones fresquitos, tenéis por ejemplo de este estilo. Y este de precio se queda a 20,90. Este pantalón azul marino se queda por 15 euros de precio. Y lleva su cinturón y todo. Y aquí os enseño la prueba de lo que os estaba diciendo al principio del vídeo. Son los puntitos, aquí están bien señalizados. Y no os preocupéis que en caja sale el precio al que está rebajado. ¿Qué os parece este pantalón? Me parece muy original por el estampado que tiene. Y de tejido es súper fresquito. Y mientras estás viendo el vídeo, ¿qué tal si te suscribes? Si aún no lo has hecho. Este pantalón de aquí también está súper completo, ya que lleva su cinturón y todo. Es muy parecido al otro azul que os he enseñado. Pero este tiene el camal más ancho. Y se quedaría en 15 euros. Y a vosotros me imagino que os habrá venido la duda, como me vino a mí en su momento, de, pero los puntitos, ¿cómo sabemos realmente los precios? Porque no vamos a estar con la calculadora, ¿verdad? Pues bueno, aquí os enseño... ¡Tachán! Una lista donde pone C.I.A. realmente al precio original que baja. Así, de esta manera, es más cómodo de saber a cuánto baja cada prenda. C.I.A. también ha traído bastantes pantalones estilo vaquero de colores, como es este de aquí en tono naranja clarito. Este se queda a 20 euros. Y luego está este modelo negro de aquí, que también tiene la tela fluida muy fresquita, que me parece que está genial porque le puedes poner de arriba lo que quieras. Y también tienen bastantes vaqueros clásicos, como es el modelo este de aquí. Este tiene un precio de 15 euros. Luego han traído camisetas muy chulas con estampados tropicales. Pero esto aquí no se ha acabado. Voy a enseñaros unas compritas que he hecho, pero esta vez ha sido de la tienda The Body Shop. Lo primero de todo, deciros que lo que más me gusta de esta tienda es que no testan animales. Y bueno, deciros que de esta tienda siempre he estado comprando productos para el cuerpo, pero nunca me había parado a comprar maquillaje. Y me llama mucho la atención, así que esta vez he aprovechado ya que estaban de rebajas. En total he comprado tres cosas. La primera ha sido este iluminador. Aunque están de rebajas, tienen bastantes tonos. Este tono es el 01 y se llama Honey Bronze. Lleva 6,5 gramos de producto y me ha costado 4 euros de rebajas. La segunda cosa que me he comprado han sido estos polvos bronceadores. El packaging está muy chulo, mirad cómo brilla. Este es el tono número 0,5. Lleva 11 gramos de producto y me ha costado 6,40. Es uno de los tonos más claritos que tienen. Y lo último que me he comprado ha sido esta crema de manos con olor a mango. Lleva 30 mililitros y me ha costado 5 euros. El olor dura bastante en la piel y se absorbe bastante rápido. Y deciros que del maquillaje, de los polvos y del iluminador estoy encantada. En la piel queda súper bien. Y hasta aquí mis compritas de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like bien grande. Suscribiros al canal y darle a la campanita. Hasta el próximo vídeo.